eso no pasó a la izquierda estoy bien ahí me llamo Nicola Servink ex francotirador de operaciones especiales del tercer batallón de los Ranger y uno de los autores más vendidos del New York Times pasé seis años en operaciones especiales y soy conocido como el cegador por 33 asesinatos y los tres meses que pasé en la provincia de Hellman en Afganistán hoy veremos algunas escenas de francotiradores en las películas Proyecto Géminis en realidad nadie hace eso ay 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 no el equipo que llevaba estaba muy bien llevaba la alfombrilla para acostarse tiene su telémetro puede medir la presión barométrica del viento la altitud de densidad el cuaderno de datos en realidad cuaderno de datos es un acortamiento en el lenguaje de los francotiradores que significa datos sobre combates anteriores así que puedes volver atrás chequear la información de batallas anteriores y tener un buen punto de referencia aplicó toda esa información para regular el visor rara vez se ve en las películas que se considera la altitud y el viento de todo esto la parte que sería totalmente imposible es el disparo el tren está avanzando demasiado rápido tienes que vencer la gravedad de alguna manera está apuntando hacia arriba y la bala casi impacta a esa altura y disparar a través de vidrio paneles de vidrio vidrio en ángulo y diferentes tipos de vidrio puede desviar y alterar la trayectoria de la bala tendrías que tener mucha, 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 pero mucha suerte o si no, después de eso levántate y vete a caminar sobre agua pero ahora que lo veo quiero simularlo pero es casi imposible de simular no podría encontrar el objetivo en un tren que va como una bala este que tengo acá es uno muy básico un rifle de cerrojo muy básico es un remington que dispara un critmore de 6.5 permite rondas muy rápidas y aunque es de pequeño calibre yo lo uso fundamentalmente por su velocidad lo uso cuando hace viento si hace mucho viento o si hay vientos cambiantes o algo por el estilo es una buena bala por su velocidad por lo rápido que se mueve el suyo tiene un supresor yo no lo tengo pero bueno para trabajar en el extranjero y cosas así si tuviera que matar a alguien de un solo disparo probablemente tomaría algo en la línea de un rifle de cerrojo luego tienes estas dos patas que son para conseguir una mayor estabilidad después tiene el visor tiene el gatillo, obviamente y la culata no tiene mucho más un rifle de francotirador la posición de los ojos como apoya la mejilla sobre el rifle prácticamente lo hizo perfecto a veces en las películas se ve que el francotirador presiona el ojo contra el visor y bueno a menos que quieras ponerte un ojo todo morado o a no ser que quieras que te sangre la ceja nadie haría eso yo mantengo ambos ojos abiertos de esa manera puedo usar mi visión periférica para controlar qué ocurre alrededor tiene una buena posición corporal detrás del arma tienes que tener el cuerpo casi perfectamente alineado con el arma de esa manera cuando vuelve el retroceso no te empuja fuera del objetivo puedes seguir el disparo la estructura esquelética va a soportar todo ese retroceso si la inclinas hacia un lado el arma va a saltar así que es mejor estar perfectamente alineado detrás del arma eso fue un buen 8 o incluso un 9 lo único fue el disparo que le daría un 1 yo nunca haría ese disparo soldado anónimo esa fue buena esa fue bastante buena el diálogo en sí cuando pregunta el tirador por el alcance y el observador le responde los metros eso estuvo muy bien mantuvo la mano de disparar en el rifle todo el tiempo mientras que ajustaba la mira con la mano izquierda pero lo de los 800 metros está claro que no iba a tirar a la cabeza y con ese visor ni siquiera parecería que estaba tan cerca parecería o sea se vería mucho más pequeño que eso bueno aquí me parece que se vuelven un poco locos cuando el tipo irrumpe en donde están y les dice que se retiren a los francotivadores les gusta buscarse un escondite y están en un escondite y dentro hay trampas explosivas y cosas así tal vez ese coronel o el tipo que subió las escaleras puede haber caído en un cable trampa o haber, no sé entablado una batalla con el propio equipo de francotiradores para haber entrado en el escondite de esa manera pero si tienen el permiso del coronel que estaba al mando para disparar no estoy muy seguro de dónde sacó este tipo que tenía la autoridad para hacer eso yo también habría disparado ese es un momento es un momento bastante extraño en el que miras a través del visor enfocas a tu objetivo y sabes con certeza que estás a punto de acabar con la vida de este hombre es una experiencia que es como si fuera una montaña rusa emocional percibo la emoción de atrás de la imagen en una escala del 1 al 10 le doy un 9 un 9 peligro inminente justo como en la escuela de francotiradores la única cosa es que la retícula del visor no se parece en nada a las que se usan en la realidad por lo general si que tienes esos pequeños mil dots son como pequeños círculos y tienes cuatro en cada en el plano horizontal y vertical y se utilizan para las mediciones digamos por ejemplo que tuviera un objetivo de un metro de alto y quisiera calcular la distancia a la que se encuentra algo lo que haría es tomar ese metro y multiplicarlo por una constante que es 25.4 y me daría a unos 25 metros entonces tomaría los mil dots y digamos que si el objetivo mide dos puntos de alto entonces dividiría esos 25 metros que dije antes entre dos eso sale a 12 metros y medio así que la distancia a la que está el objetivo es 12 metros y medio y eso se lo aplicaría en el alcance del arma lo de apretar el gatillo no estuvo muy bien tienes que usar la yema del dedo dobló todo el dedo en el gatillo es un arma de precisión así que buscas armonía y cosas así imagínense como un diapasón la bala tiene que salir lo más suave posible y con la menor fricción que se pueda contra los lados del cañón lo que hay que buscar es que el gatillo regrese directamente sin curvar tanto el dedo en el gatillo es exactamente como se hace en la formación de francotiradores el instructor les dice oigan, vengan para acá el francotirador a sus pies y lo que sea que les diga es más o menos como funciona acercarse sigilosamente a alguien es extremadamente difícil precisamente por lo de ser sigiloso no es una táctica fácil y muchos soldados no consiguen acercarse con ese sigilo por la parte de formación a esta le voy a dar creo que un 7 rescatando al soldado Ryan creo que no podría haber nada mejor hecho que esta escena yo crecí con esta película y en realidad lo que hace es solo herir al hombre lo normal es que si eres a alguien vengan uno o dos a cargarlo o a arrastrarlo entonces tienes la oportunidad de matar a tres objetivos en lugar de a uno solo es una muy buena táctica si eres cruel yo nunca lo haría la armada de Estados Unidos te entrena para que un solo disparo sea una sola muerte el francotirador del enemigo el hecho de que tenga la arpillera puesta en el rifle y hacer coincidir la arpillera detrás de él dentro de ese pequeño campanario es perfecto los alemanes dominaban la habilidad de disparar desde un punto de camuflaje hasta una posición de largo alcance pero ya de escuchar el rifle escucha el disparo del rifle o primero le disparan a Vin Diesel o al hombre y se cae luego se escucha el disparo de un rifle que es casi como un relámpago y un trueno por lo que cuenta muy rápido para saber lo lejos que está el francotirador y está pensando posiciones conocidas probables y sospechosas donde podría estar el francotirador enemigo todo lo que aparece en esta parte es como lo haría yo la calma que tiene como se arrastra y pone el rifle en las rocas y lentamente se pone detrás de él y apenas se puede distinguir al hombre detrás de los escombros la forma en que se camufla con los escombros y su posición todo miren para ahí cuando lo vio ya era demasiado tarde eso es detección de objetivos en su máxima expresión es algo que se enseña o aprende en las academias de francotiradores el instructor coloca algo como un cepillo de dientes una bala un transportador a unos 100 metros de distancia y tú como francotirador tienes que encontrar 10 objetos el problema con este disparo es que se parece mucho a lo que pasaba con Carlos Hatcock es decir dispara y la bala atraviesa el visor y le da al tipo en el ojo va a disparar en ángulo hacia arriba a un objetivo que está en el campanario y como vuelan las balas en todo caso le habría dado en la cabeza es que digamos que tendría que estar en línea recta y a una distancia muy corta para que la bala le atravesara el visor y le impactara al tipo en el ojo yo he estado en una posición como esta inmovilizado por un francotirador checheno enemigo pero él estaba a 700 metros nunca lo atrapamos él a nosotros tampoco pero fue como jugar al voleibol con balas durante unas 3 horas nos tenía inmovilizados con este rifle él estaba en una posición como la del francotirador enemigo de rescatando al soldado Ryan mi equipo de reconocimiento y yo mi equipo de francotiradores estábamos en un pequeño agujero de un metro y pico de diámetro y rodeados durante unas 3 horas todo el tiroteo duró casi el día entero como unas 19 horas a esta le voy a dar un 9 y medio zona de miedo muy bien estuvo muy bien la verdad sin embargo creo que hay algunas cosas que están mal cuando le dice se mueve se mueve hacia el edificio está bien no es el mejor diálogo de francotiradores que he escuchado pero bueno fue el segundo disparo cuando se movió 20 metros hacia la izquierda del edificio ahí hubo un buen diálogo el observador hablaba y el francotirador estaba atento al objetivo después de ese primer disparo con un calibre 50 como observador debería haber llamado de inmediato oye estás como dos puntos por debajo en la retícula hay como unos puntos que se llaman mil dots que sirven para tomar medidas en el momento en que fallas ese tiro el observador el tipo del visor debería haberle dicho al francotirador oye apunta dos puntos por encima y vuelve a tirar no debería haber dejado que el enemigo se pusiera a correr en esta escena en la que va a atacar a los objetivos que están en el edificio los dos tipos que están dentro el detalle de ponerle esa mosca en el ojo a mí me parece muy apropiado muestra esa dedicación del observador del equipo de francotiradores cuando estás en esta pequeña burbuja solo existes tú no hay nada más y el tema del disparo único con un fusil de calibre 50 yo nunca lo he visto ni nunca he oído hablar de él pero creo que es una buena película no está tan mal en una escala del 1 al 10 le daría al equipo de francotiradores un 4 el sobreviviente eso estuvo muy bien eso fue el sobreviviente es una de las películas más realistas que he visto en lo que se refiere al combate he usado ese mismo rifle en el extranjero en Afganistán mi rifle de despliegue era un SR-25 pero lo usaba cuando era un tirador selecto ese disparo de ahí es real es que es real dispara un 5.56 por lo que no tiene mucha potencia ni nada en este contexto yo estaba entrando en operaciones especiales ese es el primer día de vuelta en el cuartel cuando regresaban a Estados Unidos después de rescatar a Marcus Luttrell se despliegan cada 6 meses en el extranjero nosotros teníamos un promedio de 120 misiones cada 90 días una tropa normal no vería eso ni siquiera en todo un año la unidad con la que estuve yo batió el récord de muertes y capturas de los objetivos enemigos de mayor valor en lo que se refiere a la guerra mundial contra el terrorismo en Irak y en Afganistán da igual si estabas en los equipos de tierra mar y aire de la armada que es de operaciones especiales si eras de los boinas verdes de las fuerzas especiales del cuerpo de marines o de la fuerza delta lo que fuera de las operaciones especiales un grupo muy reducido de hombres vivirían una experiencia extremadamente agotadora y habrían recibido el mejor de los entrenamientos podrían estar durmiendo en tu ático y no te enterarías así son las operaciones especiales yo diría que es como ser un niño tal cual como ser un niño podría decir que este debería ser el estándar moderno para las películas de guerra para mí es un 10 francotirador tuve la oportunidad de conocer a Chris Kyle en Las Vegas y la verdad es que Bradley Cooper se parece bastante a Chris Kyle Chris Kyle era un francotirador de los equipos tierra mar y aire y está reconocido como el que más muertes causó en el ejército estadounidense pero antes que él estaba Carlos Hadcock y creo que su observador Carlos Hadcock llevaba 93 yo recuerdo haber oído hablar de Chris Kyle cuando estaba en Afganistán se rumoreaba que había un hombre de esta unidad que decían que había matado a más de 100 hombres yo no me lo podía creer pero fue cierto una muerte por cada disparo yo diría a ver eso es extremadamente difícil en la academia de francotiradores aprendes a disparar un kilómetro y medio y lo haces en los entrenamientos de vez en cuando pero las probabilidades de abatir en la primera ronda son bajas me gusta el hecho de que utilicen ese poco de tiempo de vuelo para mostrarte cuánto tiempo tarda una bala en viajar ese kilómetro y medio no es inmediato y en esa distancia debes controlar tantísimos factores que intervienen incluso en ese kilómetro y medio yo empezaría a calcular también el efecto Coriolis ahí es donde entra en juego el movimiento de rotación de la tierra aplicas una fórmula en la que tienes en cuenta la rotación de la tierra durante ese largo tiempo de vuelo la tierra sigue girando 465 metros por segundo por lo tanto tienes que tener eso en cuenta trabajaron mucho en ello Chris es un buen tipo pero en temas cinematográficos le voy a dar no sé a esta película le voy a dar un 7 enemigo al acecho eso fue épico es que eso fue realmente estaba jugando mentalmente con ellos estaba pensando a quién abatiría primero y fue en ese orden yo iría primero por el de la ducha volviendo atrás creo que eso es un rifle Mosin Nagan puede ser es bastante acertado para espacios abiertos esa posición disparar a través de algo así en primer lugar da mucho miedo y segundo tienes que llegar a entender tienes que entender cómo funciona el rifle cuánto tienes que apuntar hacia arriba para que el rifle apunte a lo que tú estás viendo por el visor no vayas a golpear la parte inferior de esa pared de ladrillos y al principio incluso puede establecer el rango donde lame el dedo y marca le estás sacando el barro si alguna vez tienes la oportunidad de ver un AK-47 desliza esa pequeña palanca hacia atrás y eso hace que se levante un poco la mira trasera y eso te permite ajustar la elevación sería como un visor solo que sin tenerlo yo al máximo número que abatí en fila fueron 5 un buen francotirador no tiene que ser excelente un buen francotirador podría lograrlo la forma en la que envuelve la mano alrededor del portafusil para sujetarlo bien es perfecta no se ven películas así te enseñan a hacerlo en la academia eso fue rápido y bien hecho mira, la envuelve por encima y la ajusta bang, es perfecto el 70% de mis disparos en el extranjero fueron desde la rodilla y a esa distancia con ese rifle no es un tiro difícil eso se lo digo con certeza tiene que estar a menos de 100 metros eso es un 10 claramente está claro que no tengo nada que criticarle haces calientes antes de ser francotirador fui ametrallador con un calibre 50 esa ronda es devastadora que ella use ese pequeño láser seguramente eso no ocurra nunca es un sutil detalle que comentar de todos modos el francotirador de la ventana ya sabía dónde estaba el ascensor o hacia dónde iba a disparar pero la gente no hace así cuando le disparan con un calibre 50 normalmente se convierten en una nube de humedad y de niebla los tipos que respondieron al fuego desde el interior solo mataron o hirieron a un grupo de civiles que pasaban por la calle me gusta el hecho de que la francotiradora se apoya en el marco interno de la ventana y no por fuera como se ve en la mayoría de las películas está un poco retirada yo usaría la misma táctica mientras ese rifle no cuelgue por la ventana debería estar bien y no va a disparar a través del cristal yo le daría lo siento pero va a ser un 3 tirador eso no pasa hubo un disparo como ese en los años 90 fue un francotirador de armas y tácticas especiales estaba a 90 metros de distancia desde donde disparó la pistola hasta la mano del tipo pero a esta distancia y el viento estás en la cima de las montañas un verdadero sobreviviente nunca aceptaría eso por muy bueno que seas si te fijas en el cabello de la mujer no se mueve mucho así que es evidente que no hace mucho viento donde está el objetivo pero ponle un viento de 5 o 6 kilómetros por hora y no se atrevería a hacer ese tiro discutiría incluso disparar a la cabeza a esa distancia y a esa distancia a través de un visor de verdad no podrías ver tal vez llegaras a ver como un palillo de dientes negro cuando llegues a poner la retícula sobre lo que crees que es la escopeta es probable que la propia retícula cubra la escopeta y no llegue a verse si vuelves atrás y localizas donde está la retícula se ve que no está cubierta se ve el agujero negro cualquier buen contra francotirador se habría dado cuenta de que en medio de todo este terreno blanco se ve ese círculo negro de la retícula en medio así que a Marky Mark le habría disparado hace bastante tiempo si fuera yo antes de haberle disparado a la mano del hombre le habría dado un 5 o un 5.5 pero visto esto le doy un 2 Rambo el francotirador que está en ese equipo en ese equipo mercenario lleva un arma de calibre 50 que pesa como 17 kilos y el hombre que estaba empapado pesaría en torno a unos 70 kilos y se movió kilómetros y kilómetros y kilómetros y a gran velocidad cargando con el rifle yo no lo haría lo que sí que se haría es separarlo en dos partes así, uno de los hombres cargaría la parte de delante y otro llevaría la parte de atrás del rifle para distribuir el peso casi es tan alta como yo una vez tuve que saltar de un avión con ella bueno, con una parte y es un arma tremendamente incómoda de llevar así que a esta película le voy a dar un 2 podrían estar durmiendo en tu ático y no te enterarías así son las operaciones especiales yo diría que es como ser un niño tal cual como ser un niño miembro que especialmente a más y m m